Sigan chicas y bienvenidos a un nuevo video Hola chicas, feliz navidad Hoy es 24 de diciembre Ahorita se va a celebrar Nochebuena Y ustedes saben que yo no me hago tour Pero mi palo está de salón Yo fui al salón el 20 ¿El 20 o el 19? El 19 Entonces Me toca ir el 26 pero para hidratación Entonces porque está un poquito como reseco en las puntas Esos son dos fundas de almohada gracias a los puntos Y Como yo no me hago tour Y yo sé que yo también me dio maluco Yo me voy a pasar Un cepillo que seca No es el red long Este es un chino Para que no te diga Ay que un cepillo red No, este es chino Pues yo lo compré Es un especial de también una plancha china Cuando digo china Es que el original O sea que no da No da la talla como el original Entonces Yo lo compré En una oferta Yo creo que fue De 1500 pesos Las dos cosas O sea Las dos cosas juntas 1500 pesos La cuestión es ¿Dónde está ese cepillo? Ustedes saben verdad Porque yo no Si lo sé Se parece Pero no es original Te da cuenta Por el peso Y por el olor como A plástico Cuando tú lo enciendes Nada Pero va a ser la función En este caso Que es calentarme el pelo Esto yo lo pedí Yo creo que fue Durante mi depresión postparto Si yo pasé por depresión postparto Es un tema Que ahí te vieron En contado Pero Yo no quería salir de mi casa Y mi esposo Me pidió esto Y una plancha Para que me regale el pelo ¿Por qué me arreglaba? No Para que me lo secara Porque arreglado No quedaban O sea No quedaban Ni que lacio Ni que bonito Ni brilloso No Pero si secaba Que era lo que se buscaba No a ver si funciona más larguito ok lo que pasa fue que terminó de cocinarse la pasta a mi me tocó llevar una pasta que está en el sazón de Mika se la voy a dejar por aquí en el link me tocó hacerlo mi amor paso a paso sabes que la suche es muy exigente tuve que hacer la paso a paso entonces entonces ahí entonces ustedes me ven ahí entonces lo que pasa es que abajo se rebala entonces abajo queda muy abajo entonces ustedes me ven pues bien estaba sacando la pasta y cortando el tiempo de cocción algo así echando el agua fría miren esa es la otra lo que vino con el cepillo se está regando Javier yo estoy ocupada y papá está fregando ella mira me hice un peinadito como dos colitas aquí el cabello está abuchadito por eso que se ve así como dos cuernitos mi peluche es de reno mis sueños están de reno y me hice dos cuernitos de los renos no mentira pero me hice como una buchadita luego me amague aquí y va todo así como rizado en un moñito en fin lo que van a ver ahorita pero ya lo hice ahora vamos a picotear todo esto que es para la ensalada mira la ensalada aquí ya miren y nada y no pues bueno con el mambo el tía dice en el video que es la mitad de cada yo voy a hacer la mitad de un chin porque no es la misma cantidad la que ella hizo y la que yo hice porque ella hizo menos pero yo hice todo un chafing chafing bandeja eso mismo usar mi cuchillo de kioku el japonés que le mostré que excelente para picar eso miren miren que fino que incluso este cuchillo está diseñado para picar en cuadritos picar super fino soy yo de burra campesina vieja que lo uso para para cualquier tipo de cosa bueno menos pa porque tú sabes uno tampoco es tan ignorante yo lo voy a picar bien picadito porque por mi gusto porque ya no lo pico tan picadito pero yo lo voy a picar bien picadito porque yo soy de las personas que no le gusta sentir ese tipo de verduras y pimientos en la comida entonces yo lo pico bien picadito pasa desapercibido el sabor adivinen chicas quien está mal el estómago hoy 24 de diciembre la yo yo no tengo suerte el año pasado estaba yo bien embarazada el año pasado estaba yo bien preñada bueno preñada no bien recién parida y no pude salir y no pude darme mi gustazo y nada de eso no me trajeron carne de cerdo di que porque no di que porque la cicatriz mitos mitos porque mi doctora yo podía comer de todo y hoy y ahora este año me siento maluca del estómago yo no tengo suerte en verdad yo suerte no tengo amores yo dejo de grabar a mi se me olvidó donde ustedes se quedaron yo creo que fue que te van a la cocina pero yo terminé la ensalada terminé la ensalada eh miren a mi esposa que bello está yo sigo con los turulesco puestos es hombre bello es hombre mire bello eh y ya llegamos donde te ya vinimos con magdiel y con mamá y nada miren lo que me puse súper sencillito miren este fue maquillaje que me hice mira ahora son sucios tienen los ojos sucios déjenme de un pronto aquí para yo para yo se ven así ya déjenme no déjenme déjenme en el piso ya y todos los perros lloran afuera ¿está todo ahí? ¿no es la isla? los jueguitos están en el camino ah miren a mamá salud a mamá hola chica me cate me cate me cate porque soy una ¿cómo es? una hater una hater mamá se convirtió en hater déjenme contarle que me siguen en instagram sabe que yo subí unas historias hace cuatro días diciéndole a mi esposo que yo no iba a bañar porque hacía frío hola pero mi esposo no sabía que yo estaba grabando y mi esposo preocupado por su cuca preocupado por su cuca me pregunta que si yo me la veo yo le dije que sí entonces mamá me escribió de hater le dije ¿cómo es posible que tú puedas estar publicando esto? tú no debes publicar esto di que cuca y que si yo qué y yo mamá eso era en relajo ahora le va a llevar su bote eso fue de relajo se ha vuelto a hater no le toque regalía navideña y dilele que yo hice la seña yo me hago en el carro cuando venía de yo caro y me dice no usted está caliente así es que no me vende esos dos eso lo veí dije usted está caliente no me venga menea los dos deditos que usted está caliente y nada es ven acá mami ven acá mi rubia ay 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 chichi chichi ay a mí se maquilló se maquilló se maquilló ay ay chichi está llegando la familia ¿eh? buena mi nombre es Zoe síganme síganme los que no me siguen denle like gracias pero como que ya está buena y no van a llegar más gente déjame ver porque ah qué linda ve bócalo 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 corre 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 eso es los tíos consintiendo ya Javi tiene un beso endrampetado mi gente terminó de llegar la estudia ¿eh? ¿tú o ya? ¿eh? ¿eh? qué mentira anda cuando van a dar caso a los mismos ¿eh? 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 no para este lado déjame ver este lado déjale eso a no mami ¿eh? a no valga a la de mi pimentel ¿no? 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 y de este lado o valga de la ¿no? 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 man no 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 sí no 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 Ahora Anda la porra, ya no lo habíamos grabado, tía. Sí, pero no, yo lo voy a finalizar. ¿Qué se van a ganar? Cuatro. No, no se sabe. Es un sobre. No se sabe. Cien de chain. Ay, cien de chain. Vamos a ver quién le van a concursar. Una pareja. Y con un moro de la sirena. Yo me voy a concursar. Yo no sé que tienen los papelitos porque como tenés piscina. Ay, mi madre. Ay, tía. ¿No lo instruiste? Es que él es los otros, no van a querer participar. Vamos a dejarlo a él porque pone un acompañante. Ay, yo. No, la que salga aquí. La que salga. Ok, el acompañante de Marobi es... Javier. El otro está durmiendo. El otro está durmiendo. El día... El día hace tres. No se juega. Tanto que se haga eso. Ok. El otro está durmiendo. El día... El día hace tres. No se juega. Sí, sí. Pero así. Aunque hay un espejo ahí. No, no. Yo no voy a voltear. Reglas. 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 Todos ustedes pueden hablar y no lo que no pueden decir. Le mueve la izquierda, ni mueve la derecha, ni nada. ¿Cuál es la cosa del concurso? Ustedes tienen que poner estos vasos. Permiso. Como yo se lo ponga acá. Permiso. Eh... Tú tienes que ir diciendo, ejemplo, tres correctas, una fallida, tres fallidas, una correcta. Cuando ustedes... Ustedes tienen que tener buena memoria para saber dónde lo pusieron. Por... Reglas y permiso. No, porque yo no voy a decir nada. Yo voy a... Estoy espectador. Tranquilo. Porque... Eh... Eh... Ustedes van a tener que ponerlo, como están los de aquí abajo. Muy bien, padre. Yo no estoy entendiendo. Sí. Mira, tú tienes que... Cada color tiene que ir... Cada color tiene que ir... Cada color tiene que ir... El de arriba como el de abajo. O sea, ya lo van a poner de cara para acá. Ajá. Entonces... Vengan, pónganse por aquí. Si yo cojo acierto en una, tú dices... Eh... Hay un acierto. Hay un acierto. Oye, tú mueves y te paras para tú preguntarme. Yo te digo, hay acierto. No hay acierto. Al final de cuentas, no importa cuánto acierto. Lo importante es en qué menos... En qué tiempo lo hagan cada día. No. En qué tiempo tú me lo organizas todo. Eso mismo. Eso mismo. En qué tiempo. Me avisa, papo. Sí, claro. ¿Qué tiempo haces? Ahora no coge el tiempo. ¿Qué tiempo haces? No, no. No, no. ¿Qué tiempo haces? ¿Eh? No. Organícelo. Sin tiempo, en el menor tiempo. En el menor tiempo. En el menor tiempo. Ok. Tú avisa. Listo. Empieza. Empieza. Deme a un lado para yo... ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, pero poderoso! ¡Sigue! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Ay, no, no! ¡Está tranquilo! ¡Qué estás ninoso acá! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Papi! ¡Papi! ¡No, no! ¡Dos asientos! ¡Pues! ¡Tres asientos! ¡Ay! 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 ¡Jústica! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Dos aciertos! ¡No, no, no! ¡Ay, ay! ¡Tres aciertos! ¡Tres aciertos! ¡Wow! ¡Es uno! ¡Dos aciertos! ¡Ay, cabajo! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Dos aciertos! ¡Mami! ¡No! ¡Ay, do aciertos! ¡No! ¡Hay dos aciertos! ¡Hay dos aciertos! ¡Tres aciertos! ¡Sí! Gracias, gracias. ¡Ay, choco! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay, te atenta! ¡Ay, es choco! ¡Rabino! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Ay, ay! ¡Es un impacto que nos dice! ¡Un acierto! ¡Un acierto! ¡Un acierto! ¡Un acierto! ¡Dos aciertos! ¡Dos aciertos! ¡Un acierto! ¡Un acierto! ¡No! ¡Dos aciertos! ¡Dos aciertos! ¡Dos aciertos! ¡Dos aciertos! ¡Tres aciertos! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no! ¡Dos aciertos! ¡Dos aciertos! ¡Tres aciertos! ¡Dos aciertos! ¡Dos aciertos! ¡No, dos aciertos! ¡Tres aciertos! ¡No! No, mamá, así no le digan. Tres aciertos. Tres aciertos. Dos aciertos. Nunca he separado. Rosa. Rosa, pero... Mamá. Dos aciertos. Tres aciertos. Dos aciertos. Tres aciertos. Tres aciertos. Hay con premio y hay sin premio. Sí, hay con premio y hay sin premio. Está bien. Reina. Ok. Perdón, pero el último va a saber si tiene premio. El que cogió uno y ojalá se fue con ese. Se fue con ese. Vamos con la primera persona que va a empezar. Ok, ¿cuál es? La regla es que el que tú... La primera persona es Nicole. ¿Qué? Nicole, buca bien, buca bien. La regla es... Elige una de esas tiritas. Sí. La que tú jales de ahí, ese es el premio. Déjame abrir primero aquí. Tiene que jalar al paso. Tiene que jalarlo al paso. Ok. Elige cuál es. Ah, se mueve por la... Ah, ok. Espérate, 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 Nicole. No jales. Espérate. No jales. Ajá. Loca, pero tú eres una comida abundante. Mira, es una manzana. No jales. No jales. No jales. Elige tiene problemas. El hijo que Nicole ya se quita de ahí. ¿Ese va? Sí, claro. Ese se va. Vamos a ver. Cuál es la... Ok. Vamos. Ay. Está pesado, está pesado. ¿Qué? Está pesado. Ay, eso tiene dulce, eso tiene uva. Ay, Dios. Una manzana. Coge, 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 coge. Tiene uva. Ay, Dios. Espérate, espérate. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Áralo por aquí. No pesado no su cuerpo. No pesado no su cuerpo. No. No pesado no su cuerpo. Yo le dije que su cuerpo. Áralo. Súbelo para arriba. Éhhh. Áralo, Nicole. Esta gente no ayuda con la dieta. Esta gente no ayuda con la dieta. Tiene el premio bajo. Reviste. Nico, da mucho chocolate. Espérate. Espérate. Saca, saca. Saca ya. Revista bien. Matiel. Matiel. ¿Y qué le dieron Matiel? 500 pesos. 500. No me lo di. Eso no se me duda mucho. Está bien. No. Tú puedes darle. Oye. Ana, me tienes que dar algo de eso, oíste. Esa, 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 esa. Una sola, una sola. Es uno solo, oí. Oye. Esa es una vieja. Ay, Dios. No, no, no. Esa es una cosa. Mira. Mira lo mío. Esa es la casa. Es que tú hagas ya. No, no, no. ¿Cuál decidiste? No, no, no. Oye, se me sigue dando las manos. Aragalo. No, no. No se te le encuentras. Ya. Ya, ya, ya. Si, por qué. Pero, ¿cual? No, no. Yo estoy ayudando con la minera. No, dale. ¿Por qué? Ay. hay hay ese está premiado ese está premiado tengo chocolate tiene que pasar con gongong le va a dar 100 pesos ahorita dale 1 es que no le va a decir tiene que darse que te salen ya porque que salen ¡Ey! y esta enrapa porque no es una masija eh y h oye 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 o hola mi gente inscríbanse aquí te bloquea voy a ganar te bloquea voy a ganar ay 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 estamos empezando ya 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 no se va a hacer mucho porque ya no hay que estar hombre estas delincuentes mirele los dientes a Carolina mirele los dientes y tiene una suerte para ganar ¿qué? fúcalo por ahí Madiel Madiel que lo tuyo ¿qué? ¿qué? yo voy a ser el último miren la cara señores la cara toda decepcionada Carolina ay la pobre la pobre la pobre la pobre la pobre ay yo voy a ir para que tu no por favor ya llevaron se repite, repítamelo repítamelo la anguria me mató ya llevaron sigue llevando el viento sigue llevando el viento esto no se vale esto no se vale y 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 es el punto javier que el agua caiga para que parte el papel y 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